Bueno, nada, mi primer ultrasonido fue un testicular. ¿Qué es eso? Un testicular, un ultrasonido testicular. ¿En los testículos? Sí, claro. ¿Cómo se hace un ultrasonido? Ah, no, esto está muy bueno. Y entonces era un venezolano y me decía, yo te conozco en alguna parte, pero déjame hacerme bodia. Y yo decía, manda caramba, esta hora me va a decir que la muchachita que trabaja en Mega me hizo un testicular. Pero tenías el aparato de hacer ultrasonido. El aparato, el testículo. ¿Y la otra mano? La otra mano en la máquina. Ah, verdad, porque tiene que estar en la máquina. Y entonces él era todo el tiempo haciendo memoria. Y decía, no, no me hable ahora que me ha hecho un testicular. Memoria del testículo o memoria de... Memoria que de donde él me conocía. Y hasta que se iba y dice, ya yo sé cuando hablaste la voz tuya, la reconocí. Yo le dije, pero ya yo sé. No, esa es mi hermana, yo soy gemela. Dije que era gemela, que era una hermana mía que trabaja en la televisión. Claro. Nada, porque tú te imaginas el tipo que despertó Miami a la muchachita. ¿Tú sabes quién me tocó el? Exacto. Fue uno en los dos. En los dos hay que hacérsela. En los dos. Claro. ¿Y para detectar qué? Cáncer, quiste. Sí. Si tienes líquido retenido ahí abajo. ¿Líquido retenido también? Líquido, sí. ¡Misael! ¡Misael! ¡Ya sabemos lo que tú tienes! Claro. ¡Misael anda así! ¡Misael anda así! ¡Misael anda así! ¡Claro! ¡Misael! ¡Misael! Te tengo que hacer un testicular, mi vida. ¡Misael llevo en el estudio, así miren! ¡Yo no sé por qué! Eso va con baile. Tienes que verlo. ¡Ay que bueno! Eso fue un Challenger. Y para sentarse tiene que... Un Challenger. Un Challenger. Un Challenger. El ultrasonido testicular. ¡Vamos!